En este tutorial vamos a explicar cómo dar de alta un DVR, NVR o cámara IP de HightVision con una cuenta en HightConnect en el software IVMS4200 para que se puedan visualizar varios equipos en la misma pantalla. Para ello vamos a utilizar en este caso una cámara IP HightVision tipo cubo. El software que utilizaremos es el IVMS4200 de HightVision y necesitaremos también un ordenador o portátil. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el software IVMS4200. Pasos a seguir para la configuración. 1. Tener creada una cuenta HightConnect. 2. Tener dado de alta el equipo en la cuenta HightConnect. 3. Tener instalado el software IVMS4200 en el ordenador. Y 4. Dar de alta el equipo en el software IVMS4200. 2. Crear una cuenta en HightConnect. Bueno, aquí podemos apreciar que estamos en la página de HightConnect. Aquí pone HightConnect.com. Dependiendo del continente pues saldrá de una forma de otra. Aquí vemos el idioma importante. Aquí podemos poner idiomas que queramos poner. En este caso vamos a poner en español. Y ahora, o si estamos de alta, podemos poner la cuenta o el código, el correo electrónico y la contraseña o el registro en el registro. Damos aquí. Rellenamos todos los datos. Hay que poner el correo electrónico. Y el código de verificación que sale aquí al lado. Se da siguiente y ya se le mandará al correo electrónico un... Digamos, para darse de alta realmente ya para... Para tener ya un inicio de sesión con un usuario y una contraseña. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo dar de alta un equipo en la cuenta ya creada de HightConnect. Dar de alta el equipo en la cuenta HightConnect. Bueno, aquí hemos entrado en la cuenta que tengo yo de HightConnect. ¿Vale? Y vamos a dar de alta el dispositivo. En este caso la cámara IP que tengo yo. Aquí en el servidor. Para eso es muy fácil. Vamos a buscar por número de serie. Vamos a dar... Añadir. Vamos a poner el número de serie. Vamos a ver... Ya tengo puesto el número de serie y te vamos a buscar. Y aquí encuentra el... Digamos la cámara. Y vamos al más. Y el código de verificación viene... Digamos en la parte de atrás del... Viene la parte de atrás de la cámara o dentro del grabador pues viene la parte de la información general. ¿Vale? Y ahí te viene el código de verificación. Si hay un grabador que era antiguo y se ha actualizado el firmware, el código de verificación es A, B, C, D, E, E, F en mayúscula. ¿Vale? Pero en este caso como la cámara es bastante nueva, tengo yo un código de verificación. Vamos a ver... Vamos a ver... Vale. Y ya vamos a añadir. Vamos a ver que me he confundido. Perdón. Y aquí tenemos ya añadido el dispositivo y lo tenemos en línea. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Instalar el software IVMS en el ordenador. Instalar el software IVMS 4200. Aquí tenemos la página del link donde vamos a descargar el software. Lo dejaré en la descripción para que puedan descargarse la misma versión que tengo yo. ¿Vale? Para que digamos a realizar el vídeo. Y cuando ustedes hagan la práctica que sea la misma versión y no cambia ningún parámetro y nada. Tenemos aquí a download. ¿Vale? Y vamos a aceptar. Y tardará un poco en descargar. ¿Vale? Voy a parar el vídeo y ya más voy a poner más adelante ya con el software ya instalado. Bueno, aquí ya tenemos el descomprimido del archivo. Vamos a ejecutar. ¿Vale? Y vamos a instalar el software. Vamos a ver... Vamos a Next. Y esto va a tardar un poquito. Cortar el vídeo y cuando esté ya casi al final por lo pongo otra vez para que no sea tan tan largo en la espera. Bueno, ya está que llegando a casa al final. Vale, vamos a seguir el proceso de instalación. Vamos a ver, vamos a Next. Vale, instalamos todo lo que nos pide. Next. Ahí mismo. Install. Vale. Vamos a finish. Y pre-segundo. Y ahora hay que reiniciar el, digamos, el ordenador para que el programa esté funcionando perfectamente. Vale, voy a cortar y ahora ya, como se reinicia, vamos a ver cómo funciona el programa. Dar de alta el equipo en el software IVMS 4200. Bueno, ya estamos aquí en el software IVMS 4200, ¿de acuerdo? Y nos vamos donde ponga la pestaña Divide Management, que es en el menú principal, ¿de acuerdo? Aquí, para que salga esta pestaña que no viene configurada de fábrica, ¿vale? Ahí tengo que dar aquí donde me pone Hat New Device Type. Vale, yo aquí lo tengo ya seleccionado, ¿vale? Con lo cual, otro de seleccionáis y de eso que ya os saldrá aquí. En este caso, doy a cancelar. Estando aquí, seleccionamos nuestra región, en este caso vamos a poner España, Spain, ¿vale? Y en el login, vamos a login. Y aquí vemos que tenemos que poner el usuario o el correo electrónico y el password que hemos dado anteriormente en el servidor, en la cuenta del servidor de Hight Connect. En este caso, pongo yo el usuario o contraseña y doy a login. Y automáticamente sale nuestro grabador, ¿vale? Teniendo ya aquí esto registrado, ¿vale? Vamos a ver donde pone MindView, ¿vale? Y aquí vamos a ver que se ve perfectamente desde la aplicación. ¿Vale? Vamos a ver que se ve perfectamente desde la aplicación. Vamos a ver que se ve perfectamente desde la aplicación. Y si queremos agregar más grabadores, una prontita, una cosita. Si lo agregamos dentro del mismo servidor, lo mejor es salir, volver a entrar y ya automáticamente le vuelve a salir ya todos los logrados que se han dado de alta en esa misma cuenta, ¿vale? Y es así de fácil. No es muy difícil, pero muchas veces la primera vez es costoso darlo de alta. Aquí termina este tutorial. Es bastante gráfico dar de alta el equipo en el software IVMS 4200. Es muy fácil y sencillo. Espero que con este videotutorial tenga más claro cómo hacerlo y ver cómo realmente se hace el proceso de configuración. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.